El emprendimiento con impacto tecnológico, ¿qué es lo que trata este novio universitario? Y este programa justo tiene que ver cómo enseñar a que la innovación se dé. ¿Qué significa que las innovaciones se den? Es porque va y atiende una necesidad real o percibida de la sociedad. El gran reto está en encontrar actividades de alto valor agregado y entender si el mercado lo quiere. La innovación de base tecnológica, encontrándole mercado y buscando el valor agregado y la escalabilidad, pues cambia la vida de millones de personas.